Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería Radio Buchirca.se Este nombre de Buchirca si se escribe en sueco se escribe con una K y una Y O sea usted diría Radio Buchirca.se Y Radio Buchirca como se leería O Radio Buchirca como se leería si lo leyéramos en sueco Si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail La Tertulia de Estocolmo Arroba Gemail Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en La Tertulia de Estocolmo Si lo que decía es escuchar los últimos programas que hemos hecho O los primeros Le recomiendo visitar la página que tan amablemente nos ha obsequiado Nuestro amigo y uno de los primeros tertulianos de La Tertulia Valga la redundancia Jorge González Director de la editorial Letra Nobel Al cual ya hemos entrevistado algunas veces Usted puede ver el trabajo que hace su editorial con páginas de internet Y del cual ha salido esta que nosotros le recomendamos La nuestra Visitando la sección de Letra Nobel Dedicada a hacer páginas Se llama simplemente MiPagina.se La nuestra usted la puede encontrar en la red Escribiendo www.tertulia.cf Una dirección muy fácil de recordar Tertulia.cf Estas letras CF Significan según Jorge Cubano Feliz Un objetivo que tenemos Y que extendemos no solo a los cubanos Sino a todas las personas de buena voluntad Que nos escuchan a través de FM O a través de las redes Desde cualquier parte del mundo Donde hablamos de lo humano y lo divino No importa que el día amanezca muy gris Y haga que el sol hoy me llore Puedo pintar ese cielo de azul Con solo pensar en su nombre Y aunque mi mundo se vista al revés Si quieran gigantes vencerme Sé que jamás me podrán detener Porque todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No importa si hoy la tristeza me habló con voces de melancolía Con solo escuchar un momento su voz podré dibujar la alegría Y aunque la noche me quiera asustar con voces lejanas y ausentes Sé que a tu lado yo puedo luchar Porque todo lo puedo en Jesús, todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Jesús, todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús, todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo que me fortalece En la voz de Raquel Reguera, cantautora española radicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos Ella pertenece a esa gran masa de hispanoparlantes a la cual ya hicimos referencia en el programa anterior Cuando resumía la conferencia de Johan Falk, el español en los Estados Unidos, Consolidación o Asimilación Que tuvo lugar en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo el pasado 28 de marzo Una charla que también les decía a todos los oyentes de la tertulia de Estocolmo Que está colgada en mi canal de YouTube y que recomiendo visitar También recordaba que durante la conferencia yo había hecho notar Cómo estos puntos creados por los mexicanos o por los cubanos Dentro de Estados Unidos se convierten en verdaderas bases de integración De personas hispanoparlantes de territorios mucho más lejanos a los Estados Unidos De España, como el caso de Reguera De Argentina, de Colombia, de Venezuela, etc Vamos a disfrutar de sus canciones y vamos a escuchar una presentación Y una entrevista que le hace nuestro querido amigo Leandro Gasco a esta cantautora Sin duda alguna, ella transmite en sus canciones Esa formación teológica, evangélica que ha recibido Como parte de un fenómeno muy extendido que es la conversión a las iglesias protestantes Por parte de muchos de los inmigrantes hispanoparlantes Un proceso que a veces comienza en sus países de orígenes Sin duda alguna, hay una competencia entre la iglesia católica y las iglesias protestantes Y estas suelen ser bien activas en la captación de nuevos miembros Esto genera un fenómeno curioso Si las iglesias protestantes habían sido alguna vez exclusivamente anglosajonas Se están convirtiendo en iglesias hispanas también Y en ese sentido no me parece negativo el fenómeno En cuanto al contenido de estas canciones Yo creo que todos podemos disfrutarlas con independencia de nuestra filosofía o religión Solo hay que sustituir el concepto de Dios o de Jesús Por aquel que tengamos como propio Y recibir ese optimismo, esa trascendencia tan característica De las religiones abrámicas De las religiones que descienden del profeta Abraham Y que se pueden encontrar en otras, por ejemplo, el budismo Espero entonces disfrutar de la calidad artística De esta invitada de honor en la tertulia de Estocolmo Junto con todos ustedes Y que aprendamos un poco más de la experiencia De una inmigrante hispana en los Estados Unidos Que disfruten de este programa Padre, con mi corazón atado Hoy me acerco Buscando tu refugio en el silencio Y pidiendo con mi alma ver tu paz Sin tu voz no veo camino Entre el lamento Desmayando Si no siento en mí Tu aliento Angustiada sin tu luz En mi mirar Padre Sin un segundo de tu amor Siento que muero Sin un segundo de tu paz Me atrapa el miedo Con un segundo en tu verdad Sé que es amar Padre Ven y ampara hoy mi alma Con tu fuego Ven y límpiame de carga y desconsuelo Ven y arrastra Ven y arrastra con tu luz Mi divagar Si no respiro tu presencia Me ahoga el viento Si no desata Si no desata Soy mi alma Cayo al cielo Que entre suspiros Me relata tu bondad Padre Padre Vivir sin ti es siempre vivir Entre silencios Es caminar Siguiendo el paso Al desconcierto Es quitar Todo el sentido Al despertar Y padre Sin un segundo de tu amor Siento que muero Sin un segundo de tu paz Me atrapa el miedo Con un segundo en tu verdad Sé que es amar Y padre Si no respiro tu presencia Me ahoga el viento Si no desata Soy mi alma Cayo al cielo Que entre suspiros Me relata tu bondad Que entre suspiros Me relata tu bondad Que entre suspiros Me relata tu bondad Sin un segundo en tu verdad Que entre suspiros Me relata tu bondad Que entre suspiros Me relata tu bondad De espirca En un segundo Tu bondad La Tertulia de Estocolmo Hoy quiero presentarles desde California, Estados Unidos, una entrevista especial con la cantautora española Raquel Reguera. Raquel Reguera presenta su nueva propuesta musical, Solo tu amor, incluida en su disco Mi Lugar Secreto. Un viaje hacia un lugar secreto lleno de matices musicales y profundas letras donde la espiritualidad y la musicalidad te retratan el cielo. Solo tu amor, este corte musical, ha sido especialmente preparado con un sonido más pop, pero sin abandonar por completo el estilo folk que siempre la ha caracterizado. La nueva versión de Solo tu amor fue grabada en Plugin Studio de Whittier, California y cuenta con la producción musical, arreglos y guitarras de Carlos Eli Vargas. El video fue dirigido por Carmen Reguera, producido en colaboración con Colorbox Film. La Tertulia de Estocolmo Descubro en ti un lugar donde tu gracia se vuelve mi verdad y mi esperanza. Descubro en ti un lugar donde tu gracia se levanta, encuentro en ti la llave de mi anhelo, un cielo que es amor, amor perfecto. Descubro en ti un lugar donde tus palabras deshace mi ansiedad y llena mi alma. Descríben hoy la historia de mis sueños, historias de perdón y un paraíso eterno. Es que tu amor me mueve, tu amor me conmueve, tu amor me habla de ti. Es que tu amor me salva, tu amor me sana, tu amor me enseña a vivir. Solo tu amor, solo tu amor. Solo tu amor. Descubro en ti un lugar donde tus aguas, me inundan de esplendor y llenan mi alma. Es que tu amor me salva, tu amor me sana, tu amor me enseña a vivir. Es que tu amor me mueve, tu amor me conmueve, tu amor me habla de ti Es que tu amor me salva, tu amor me sana, tu amor me enseña a vivir Y aunque me sienta sin más fuerza si me quiera rendir, tú me darás la fortaleza y el camino a seguir Y aunque yo sienta que me apago ya no puedo vivir, en ti yo venzo mi tristeza y vuelvo a sonreír Es que tu amor me mueve, tu amor me conmueve, tu amor me habla de ti Es que tu amor me salva, tu amor me sana, tu amor me enseña a vivir Es que tu amor me mueve, tu amor me conmueve, tu amor me habla de ti Es que tu amor me salva, tu amor me sana, tu amor me enseña a vivir Y es que tu amor me mueve, tu amor me conmueve, tu amor me habla de ti Y es que tu amor me salva, tu amor me sana, tu amor me estreña de ti Solo tu amor, solo tu amor En el momento que escribí esta canción, la cual realza la grandeza del amor de Dios Sentí que sería una de esas melodías pegajosas que se graban en la mente y que uno repite una y otra vez Comenta Raquel Reguera La canción ha pasado por un proceso de crecimiento creativo Si bien, en un principio, fue el colofón de la máxima expresión de adoración íntima Ahora se recrea en un ambiente más colorido y vital Con la frescura que le dan instrumentos como el ukelele y las guitarras eléctricas Siempre soñé con hacer un videoclip de esta canción por su mensaje inclusivo y ritmo contagioso Al descubrir el entorno visionario de la montaña de salvación en Nyland, California Enseguida percibí que esta canción podía alcanzar su máxima expresión en ese lugar tan colorido Creado por el fallecido Leonard Knight para declarar al mundo la naturaleza del amor de Dios por medio de su arte Así se expresa Raquel Reguera, quien además es la escritora del blog I Woman International Y del blog Mi Lugar Secreto Aunque haya días donde la depresión llama a tu puerta o la ansiedad quiere ser tu amiga Yo conozco un lugar donde puedes encontrar paz Bienvenidos a Mi Lugar Secreto El eco sordo del dolor pasado retumba en mi silencio Es tiempo de salir huyendo Me levanto y siento el cansancio de esa soledad que duele y que me inunda de lenta desesperación Con angustia en mi pecho me deslizo por un pasillo amargo Dejando atrás mi particular desierto de lágrimas infinitas Respiro profundo y clamo a ti en mi angustia Pero mi voz se quiebra Sed, tengo sed, estoy sedienta De tu amor y tu poder Estoy sedienta Mi desierto ya crucé Y hoy quiero reposar En la quietud y en tu bondad Buscando en tu perdón Llenar mi alma con tu paz Estoy sedienta De tu amor y tu poder Estoy sedienta Sedienta de ti Y tu agua me alcanza saciando mi sed con corrientes infinitas Recobro fuerzas y me apresuro hacia nuestro lugar secreto donde sé que esperas Y te llamo a mi quebranto e intuyo que te acercas Ayúdame a entrar en el esplendor de tu presencia Guía mis pasos hacia ti Enséñame como es tu gloria Ven a mi Señor Ven Ayúdame a ganar hoy mis batallas Dispone en mi tu fuerza y tu valor Y tu serás por siempre mi alabanza Solo tú Jesús Solo tú Y siento como tu poder se acerca y con cánticos de liberación me rodeas Mi mirada se ilumina, mis cadenas se desatan Y entiendo que no solo me libertas de la trampa, sino también del destino que me dictaba Libre, soy libre Y comienzo a sentir tu amor Y me aferro a tu perdón Pues sé que tú eres el único capaz de sanar mi existencia Y sáname Toca mi vida, lléname Derrama en mí una nueva unción Quiero tener mi corazón unido a ti Y tu respuesta es como una voz de lejos Un soplo delicado que impregna lo más profundo de mi ser Conquista mi corazón Señor Quiero latir al son de tu vida Porque sé que aunque mis valles se vistan de muerte Y mis desiertos de soledades Siempre nuevas cosas haces Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Él Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y revestida de tu poder, divisando nuevas conquistas en mi horizonte Solo deseo hablar de ti y cantarle al mundo tu nombre Que mi voz trascienda a los cielos y viaje donde la lleve tu viento Que eternamente recuerden que existe un lugar secreto Donde mi Dios se encuentra conmigo y adorna mi ser con su cielo Raquel Reguera reside actualmente en Los Ángeles, California Con amplia formación académica en teología y consejería pastoral Compagina con excelencia su música con la exposición de la palabra de Dios Enseñándola de forma directa e impactante Esta esposa y madre de una niña encuentra en su pasión por Cristo La clave para desarrollar su talento y compartirlo de una forma magistral En instantes, Leandro Gasco presenta Una entrevista especial con la cantautora Raquel Reguera Su trayectoria presente y testimonio de vida Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir Muchas gracias ¿Por qué temes a quien crees? ¿Por qué el miedo y la nostalgia te han vencido? ¿Por qué la desilusión no te deja ver? ¿Por qué lloras a quien busca? ¿Por qué escuchas al que no es? ¿Por qué hablas con la soledad y te refugias en la oscuridad? ¿Por qué no miras más allá de tu verdad? Abre tus ojos a la esperanza Abre tu alma, usa tu fe Cerca de ti, ahí está Abre tus ojos a la esperanza Abre tu alma, usa tu fe Cerca de ti, ahí está ¿Por qué lloras a quien busca? Acaso no crees en su poder Si su estilo no es abandonar ¿Por qué te ciegas a tu realidad? Y no descubres en su poder Y no descubres que a tu lado él está Abre tus ojos a la esperanza Abre tu alma, usa tu fe Cerca de ti, ahí está Abre tus ojos a la esperanza Abre tus ojos a la esperanza Abre tu alma, usa tu fe Cerca de ti, ahí está 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 Abre tus ojos a la esperanza Cerca de ti, ahí está 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 Estefanía, y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo, el Magazine Radial en Español, que hacemos desde Estocolmo al Mundo, por FM noventa y uno punto seis megahertz, Radio Buchirca, que gusto para Leandro Gasco, saludar, reconocer, y entrevistar a la gran cantautora española Raquel Reguera, que nos sorprende con una fresca propuesta musical, acompañada de un estupendo videoclip, filmado en la emblemática montaña de salvación en California. Buenas tardes, qué grato tenerte Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues encantada de poder charlar un ratito con vosotros, la verdad es que muy feliz y desde que eres de California, pues encantada de poder llegar hasta allá, hasta allá estoy polvo, ¿no? Feliz, de verdad. Bueno, por supuesto tendremos tu música, ¿eh? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue la filmación del videoclip y el proceso creativo para darle vida a un tema musical que realza la grandeza del amor de Dios, como es Sólo Tu Amor, que pronto compartiremos y que ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube? Pues la verdad es que fue muy interesante el proceso creativo de Sólo Tu Amor. Este tema está incluido en mi último EP que saqué hace un año Mi Lugar Secreto, y ese EP es un EP bastante intimista, conceptual, de él he desarrollado un devocional, y esta canción estaba, bueno, pues compuesta en esos ambientes intimistas, con sonidos blues, y como todos sabemos, pues para la cabeza de un creativo, ¿no? Y yo que di a luz esta canción, pues no estaba a gusto, no me quedé tranquila cómo había terminado esta canción o cómo se había reflejado solamente en ese ambiente intimista. Entonces, tenía en mente sacarla hacia afuera, por así decirlo, hacerla crecer creativamente y hacerla un poco más abierta, ¿no? Más fresca. Casualmente, y como son los tiempos de Dios, me mudé aquí al sur de California, y un día haciendo turismo por la zona me encontré con el Salvation Mountain, la montaña de salvación al sur de Los Ángeles. Y me quedé totalmente impactada por ese lugar, ¿no? Y de repente algo en mi espíritu me hizo saltar todas las alarmas y dije, no, obviamente Sólo Tu Amor se tiene que grabar en este sitio. Y así fue como empecé con todo el proceso de escribir el guión, del video clip, y de actualizar, por así decirlo, la versión anterior de Sólo Tu Amor para hacerla, como ya he dicho antes, mucho más fresca, más vital, sacarla de ese ambiente intimista y ponerla dentro de un ambiente mucho más colorido y mucho más fresco. Ajá. Luego a la vez, luego a la vez, pues pensando, ideando el guión con mi equipo, nos dimos cuenta de que Badda Café, que es con lo que se inicia el video clip, estaba cerquita de Salvation Mountain y es un lugar donde se grabó una película que allí en Europa es una película ya de culto, la famosa película Badda Café con una banda sonora entrañable, conocida por todos, la de I'm Calling You. Claro. Y dijimos, sí, ¿verdad? Y dijimos, pues venga, vamos a utilizar Badda Café para hablar más sobre la amistad, ya que sabemos que esta película, ¿no?, que salta la amistad entre dos mujeres que pasando por problemas se separan de sus esposos, pues hacen que la amistad que florece entre ellas le dé fuerza para seguir viviendo. Entonces yo saqué un poquito de ese argumento, pero le di la vuelta y dije, no solamente la amistad humana, de amigos, de personas cercanas es necesaria, sino que a la vez la amistad con Dios es necesaria para encontrar, bueno, pues nuestra fortaleza en medio de los desiertos. Así es que entre Badda Café y Salve y Montaigne, pues ideamos, ideamos este vídeo que espero que sea de bendición. Ahora, pensado en ese paisaje natural, en la conexión con la espiritualidad, en el recordado Leonard Knight, y quiero que me cuentes sobre tu labor como escritora y particularmente sobre tus blogs iWomen International y mi lugar secreto. Sí, escritora, como decimos en España, escribo lo que me echen. Escribo canciones, escribo con una, sí. Actualmente, y sabiendo el impacto que tienen en las redes sociales en nuestras vidas, ¿no? Pues me embarqué en la idea de escribir blogs para Facebook, para YouTube, y entre ellos está iWomen International, que es un blog que sobre todo encaminado a hablar sobre los valores cristianos en un lenguaje muy actual y muy femenino, sobre todo para las jóvenes, las chicas jóvenes. Y está trayendo muy buenos resultados dentro de ese target de audiencia entre 15 y 35 años. La verdad es que de verdad estamos viendo vidas transformadas. Y lo único que hacemos simplemente somos como voceros de la voz de Dios en las redes sociales. Y luego está el devocional, mi lugar secreto, como ya dices, forma parte de ese concepto de mi lugar secreto, de mi EP, y de ahí saco temas que trascienden más hacia el área de la sanidad del alma. Igual, ahí estamos en YouTube mes tras mes dando esas pinceladas de aliento y de ánimo a través de una reflexión corta y de una canción mía que el agua acústica la versionó precisamente para este blog. Así que ahí está. Tanto en Facebook como en YouTube a través de iWomen y de mi lugar secreto. Ahora Raquel, ¿cómo fue tu niñez y adolescencia y cuándo decides o recibes ese llamado apostando a interpretar y componer canciones con un buen mensaje que trascienda el tiempo, como bien tú dices, cantando y predicando acerca del gran amor de Dios para seguir viendo corazones sanados y vidas transformadas? Pues la verdad es que tengo que dar gracias a Dios porque mi niñez y mi infancia fueron excelentes. Soy de Madrid y gracias a Dios tengo una familia maravillosa y no me puedo quejar. La verdad es que Dios me ha bendecido muchísimo en esa dirección. Lo que pasa es que no siempre la vida es color de rosas, ¿verdad? y ya, bueno, pues al crecer y tuve una serie de acontecimientos en mi juventud que me impasaron muchísimo. Falleció un novio, a los tres meses falleció mi madre. Obviamente con 18, 19 años uno no tiene la madurez. Ante una pérdida uno es muy difícil afrontar las pérdidas pero más uno no está preparado para ello y en ese caso pues yo me sumí en una ansiedad, en ataques de pánico y en una depresión bastante profunda. A la vez, bueno, pues a la vez que estaba batallando con estos ataques de pánico empecé a trabajar como modelo, empecé a fundir una escuela de modelos allí en Madrid y empecé a trabajar en el mundo artístico también, también grabé discos a nivel secular y ahí caminaba entre, por un lado el brillo exterior y el glamour que supone el mundo artístico y por otro lado la sombra y la tristeza y sobre todo la duda existencial constante que venía a mi cabeza sobre por qué vivimos, para qué vivimos y para qué morimos. Para mí la principal pregunta a resolver era oye, y después de esta vida qué es lo que está pasando, qué pasa. Yo no me puedo conformar con que esto se termina de repente en un segundo, entonces fue difícil, fueron cinco años ya te digo, batallando con todo esto hasta que después de buscar en numerosas fuentes la verdad es que a nivel espiritual me metí en muchas puertas incorrectas al final. Gracias a Dios, a través de la que es ahora mi suegra ella me habló del amor de Cristo y de cómo yo podía superar toda esa duda existencial y quitar de mi vida y ser libre de esos ataques de pánico y de esa depresión a través de Cristo y así fue como lo hice me entregué al Señor y efectivamente el único que vino a mi a mi rescate fue Cristo y pude entender cómo hay poder en la sangre de Cristo en el nombre de Cristo y fue tan fuerte el impacto que supuso en mi alma y trajo tanta paz tanta estabilidad mental sobre todo y tanto tanto referente en mi vida que obviamente cambié cambié por completo el sentido de mi existencia y el sentido de mis letras en mi canción así es que por eso hice ese giro y lo más importante es que al ser tan tan fuerte el impacto que supuso en mi vida y que supone en mi vida tener a Cristo a Cristo y a Dios como base y como centro y como referente obviamente no me puedo callar y si utilizo mi forma como yo siempre digo yo me expreso mejor a través de una guitarra a través de melodías y nadie nadie me puede callar a la hora de hablar del amor de Dios que lindo ahora que puedes decirme de España que recién mencionabas tu tierra natal donde se te estima mucho y también como es tu labor y misión actual en California junto a tu esposo dirigiendo ministerios El Camino y el programa televisivo Punto de Encuentro transmitido por Alma Visión Hispanic Network España la llevo en mi corazón todos los días me acuerdo de España llevo ya 17 años fuera de mi país y cada día yo creo que echándolo echándolo más en falta allí tengo toda mi familia allí tengo mis raíces allí tengo mi identidad aunque ya me están diciendo que soy más gringa cuando voy a España me confunden con una mexicana pero obviamente España la verdad es que España es un país espectacular y la gente es lo que le hace que sea espectacular así es que animo a todos a que vayan y que la visiten y que se enamoren de España y de la comida española que delicia claro y actualmente pues sí estoy recibiendo en el sur de California anteriormente estuve viviendo en Holanda en Iowa donde empecé con un pastorado con el pastorado y actualmente dirigiendo Ministerios del Camino que es un ministerio enfocado sobre todo en la sanidad interior en la restauración en la liberación y utilizando mucho las redes sociales para llevar ese mensaje evangelístico sobre todo encaminado a eso a buscar la sanidad del alma y a la vez trabajando para un canal de televisión aquí en Estados Unidos Alma Visión con este nuevo proyecto Punto de Encuentro junto con mi esposo Daniel Beltrán él es científico internacional y bueno pues entre los dos hemos ideado este proyecto bastante que para nosotros es bastante desafiante y que no es que queramos buscar un punto de encuentro entre ciencia e ideología pero sí queremos aproximar ambas corrientes y también mitificar mucho mucho de la contradicción o de la oposición entre la ciencia y el cristianismo así que ahí estamos trabajando e intentando llevar ese punto de encuentro también no solo en Alma Visión sino también en las redes sociales bueno felicitaciones es interesante es muy valioso y que puedes contarme sobre los proyectos y también la gira internacional y nacional pues como ya te he dicho estoy ahora sobre todo embarcada en este proyecto de punto de encuentro pero obviamente la música es prioridad en mi vida sigo componiendo ya estamos trabajando en el siguiente CD que saldrá pronto y empezando con una gira la gira Solo Tu Amor aquí en ahora en California luego nos llevará al resto de Estados Unidos como a mediados del año de año hacia agosto así iremos hacia Europa España Italia si Dios quiere y a finales de año iré si Dios quiere a Colombia Venezuela Costa Rica y si Dios quiere a ver si Dios quiere ya para este año también a Argentina que bueno bueno a ver destaco tu tarea como productora de set evangelísticos de gran impacto en las redes sociales como un momento con Jesús o 7 minutos y además bueno recién mencionabas a Daniel de que eres una madre ejemplar con una niña y justamente ahora quiero reflexionar porque vivimos un tiempo ciertamente complejo donde se lesiona la familia tradicional bueno no se defiende al niño por nacer se promueven confusas ideologías de género la droga produce jóvenes zombies sin destino y hay países con sistemas de gobierno comunistas socialistas y o desde un liberalismo aliado a los mandatos del denominado nuevo orden mundial que producen un ataque a los principios cristianos en este contexto quiero pedirte a ti que tienes Raquel amplia formación académica en teología y también consejería pastoral qué mensaje le deseas transmitir a las familias que pudieran estar alejadas de Dios sin esperanza ni rumbo certero pero que cambiarían si sanan sus corazones sí estoy de acuerdo totalmente con todo lo que has expuesto en el enunciado de la pregunta la verdad es que estamos viviendo en un tiempo confuso donde la falta de valores como que nos está desenfocando a todos ¿verdad? y en esta falta de valores está claro que el modelo tradicional de la familia está en crisis y no es que literalmente se esté destruyendo a la familia sino que se está convirtiendo en algo distinto ¿no? y no le podemos echar la culpa a hechos puntuales como la legalización del matrimonio gay o con el impulso constante o la influencia constante de estas ideas yo las llamo pseudo-progresistas constantemente bombardeando nuestras cabezas estemos de acuerdo o no lo que está claro es que los ideales del cristianismo han sido claves y han sido la base para la estabilidad de nuestras sociedades durante siglos y aunque ahora se quiera hacer que el cristianismo es un elemento bastante conservador lo que está claro lo que está claro es que desde el principio cuando cuando el cristianismo irrumpió entre el judaísmo y el imperialismo romano fue una corriente súper progresista y en rebelión contra el sistema establecido ¿no? y lo que es innegable es que el cristianismo pues siempre ha abogado por los débiles puso en su lugar a la mujer y estableció unos valores que son la clave de una sociedad entonces desgraciadamente vivimos arrollados con un capitalismo que aboga por la libertad individual un individualismo que se idolatra actualmente nuestro dios es esa idolatría principal es el individualismo y este individualismo está matando nuestra sociedad porque está matando la base de la sociedad que es la familia ¿no? dios es sabio y creamos o no creemos en dios lo que es innegable es que dios está y dios ha establecido una serie de estructuras y la base de la familia tradicional hombre mujer está dentro de esa estructura de orden y si lo queremos saltar o abolir o negar pues eso va a traer una serie de consecuencias es difícil yo entiendo y sobre todo como he dicho antes en esa cultura del individualismo en que uno busca la felicidad individual establecerse dentro de una estructura que no sabe si te va a funcionar o no te va a funcionar y que actualmente se mira al corto plazo no al largo plazo obviamente es una aventura muy complicada pero está claro que si es la que dios ha establecido es la correcta y que lo más importante que nosotros que creemos que efectivamente esa estructura es la correcta y es la que no solo no nos no nos no pone límites a nuestra libertad sino que amplía nuestra libertad porque añade un subcónyuge en mi caso mi esposo amplía mi marco de libertad ¿no? es obvio que nosotros que creemos eso tenemos que levantar nuestra voz y abogar por este sistema que ha traído estabilidad durante siglos y que va a seguir trayendo esta estabilidad obviamente lo del aborto lo de todo este esta confusión de identidad estos jóvenes que actualmente no saben dónde mirar porque son tantas las ofertas a todos los niveles de identidad sexual de todo todo vale todo se puede probar todo es bueno todo se está trayendo una el otro día leyendo un artículo que se ha como es increíble como esta juventud cuando entran a los 30 o 40 años caen en unas crisis tremendas porque al parecer esos valores no se han podido establecer ni estabilizar así es que tenemos que seguir abogando apoyándonos en esta estructura que Dios ha creado que es maravillosa que es la base de nuestra sociedad y que y que obviamente no es un camino de rosas no voy a decir que el matrimonio es perfecto todo hay que trabajarlo pero si lo trabajamos centrados en Dios y bajo el modelo de Dios funciona y es un marco perfecto para para criar a nuestros hijos para desarrollar nuestro trabajo si somos cristianos para desarrollar nuestro ministerio de verdad que el matrimonio la familia la familia como Dios la ha establecido es el marco perfecto para poder vivir y sobre todo para poder convivir quiero mencionar interpretaciones tuyas como por tu gracia porque lloras una vez más y sé que has incursionado en el pop blues folk como mencionabas gospel bosa y también el hecho de haber viajado que nos comentabas recién y vivido en países como Holanda Brasil y los Estados Unidos imagino eso te ha enriquecido también muchísimo amplía mucho la cosmovisión mi visión de ver las cosas es diferente y allá donde he ido siempre he querido guardar aquello que me ha impactado viví en Holanda y obviamente Holanda y España aunque están bueno no están lejos pero sí culturalmente son totalmente diferentes pero eso me abrió mucho a la mentalidad del norte de Europa luego ya al viajar aquí a Estados Unidos musicalmente eso marcó mucho el blues además viví durante unos años como dice antes en Iowa y en el medio oeste donde es tan fácil poder vivir en un ambiente que puedes recrear si sale tan fácil esas melodías blues eso me ha influenciado y yo creo que me ha enriquecido espero que así lo encuentren los lectores o los oyentes pero eso ha marcado mi forma de expresarme vuelvo a tu reciente producción mi lugar secreto que tiene el éxito solo tu amor también incluye canciones como sedienta ven y sáname y todo lo puedo última creación artística que supiste también oportunamente realizar a dúo con el cantante español Luis sí eso la verdad es que fue una sorpresa estaba en la promoción de mi lugar secreto y tengo mi queridísimo amigo en Cádiz en España Luis K que bueno pues que es un genio de la música tiene una voz increíble y un corazón para Dios maravilloso y nada así charlando entre amigos decimos oye por qué no hacemos su cover y vamos a pasarlo bien la única intención era eso pasarlo bien y hacer algo bonito y allí viajé a Cádiz y grabamos ese cover y la verdad es que el resultado fue maravilloso y está impactando muchísimos corazones hay mucha gente que ya tararea en su día a día el todo lo puedo en Cristo que me fortalece y feliz feliz y para Luis que también ha sido una sorpresa como como esta esta canción ha sido acogida y con nuevos proyectos con nuevos proyectos con Luisca y quiera Dios que salga pronto pero bueno ahí animo a los oyentes a que a que lo vean y lo escuchen en las redes sociales pero por supuesto que sí porque es maravilloso es todo lo puedo Raquel Reguera con Luisca muy bien y para coronar esta entrevista talentosa Raquel Reguera me gustaría tu saludo especial para los oyentes hispanoparlantes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo bueno pues desde Los Ángeles quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes de de Tertulia de Estocolmo allí en Radio Buchirca que se les quiere se les se les aprecia y y les quiero dejar con un mensaje cortito que que todos los días adornen adornen su lugar secreto con con la paz del Señor y con las bendiciones que Dios tiene para sus vidas de verdad un abrazo y muchísimas bendiciones para todos bueno muchas gracias bendiciones lo mejor y por supuesto disfrutaremos y tendremos toda tu música espectacular muchas gracias un saludo muy fuerte y muchísimas bendiciones para que vivir para que vivir para que morir para que vivir si tú no estás en mí para que morir si yo no estoy en ti para que luchar si no existe un final donde tu amor abrace mi alma con la eternidad para que morir para que morir para que llorar si tus palabras no no habrán en mi soledad para que existir para que buscar si no es tu nombre el eco de mi suspira para que querer para que soñar si no eres tú el maestro que me enseña a amar si no eres tú el maestro que me enseña a amar amar oh amar oh amar para que vivir si tú no estás en mí para que morir si yo no estoy en ti para que luchar si no existe un final donde tu amor abrace mi alma con la eternidad donde tu amor abrace mi alma con la eternidad la eternidad oh la eternidad la eternidad Música Música Y así termina nuestra tertulia, que pase una buena noche. Música Solo lo encuentro en ti, Señor. Música Si el motivo de mi existir, solo lo encuentro en ti, como yo puedo negar, que a mi lado tú estás. Música 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 Música